Este programa únicamente tiene fines de entretenimiento. Las apuestas deportivas están prohibidas para menores de edad. Diviértete responsablemente. Si quieres arrancar el año con un poquito más de diversión en tus deportes favoritos, entonces has llegado al lugar perfecto. Bienvenidos a La Mesa Apuesta, el programa de pronósticos deportivos de Abejorro Media. Yo soy Ricardo de la Huerta y como cada semana me acompaña mi buen amigo, el príncipe de las apuestas, Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Ricardo de la Huerta? Oye, yo creo que ya oficialmente podemos decir que fue el mejor programa de apuestas de todo 2023, ¿no? La Mesa Apuesta, por supuesto. Por supuesto. Ahí está. Este show en el que estamos. Pues mira, ¿qué otro? Si no es aquí... Yo tenía, como dicen por ahí, al menos es el mejor programa de apuestas que se graba en este estudio. Ah, eso sí. No queda lugar a dudas. Pero bueno, Andrés, pues mis apostadores ya se la saben, como cada semana, con las recomendaciones en el horno, los pronósticos listos y la Mesa Apuesta. Comenzamos. Arrancamos con el manual del apostador. Nuestro grupo de estrategias, tips y mejores prácticas para que todos nosotros nos convirtamos en mejores apostadores. Para esta semana, Andrés, vamos a platicar de cuáles son los números clave en la NFL y por qué son importantes en el mundo de las apuestas deportivas. A ver, Rich, por naturaleza va a ser un programa NFLero. ¿Estás de acuerdo? Entonces, estamos justo por empezar los playoffs de la NFL. Es el pretexto perfecto para que nos concentremos de aquí al Super Bowl, al menos yo creo, en la NFL. No hay más. Exactamente. Digo, por ahí tendremos dos que tres cosas de fútbol, pero en general será un programa de la NFL. Y creo que es una buena manera de empezar el año hablando de cuáles son los números claves en las apuestas de la NFL. ¿Por qué números clave? Ya saben, en la NFL, pues ustedes saben, hay puntos a favor, puntos en contra que les da el casino para hacer sus apuestas. Y en este caso, Rich, tenemos que hablar de cuáles son los puntos clave en esos números que te da o te quita el casino. Si juntamos toda la historia de la NFL, Rich, la ventaja que más pasa cuando termina un partido, o sea, por cuánto gana un equipo, es más veces estadísticamente las diferencias que más se dan es por tres y por siete. Si quieres, ayúdame a explicar un poco más de eso. Cada deporte tiene sus particularidades. Entonces, en el fútbol, cada gol vale un punto, vale una anotación. En el básquetbol, una canasta puede valer dos o tres puntos. En la NFL es un poquito más complejo ese sistema. Un gol de campo vale tres puntos, un touchdown vale seis puntos, hay punto extra, hay conversiones, hay safeties. Pues ya ver, se posicionan un poquito más creativos con las reglas. ¿Qué es lo que provoca esto? Desde 2003, si ustedes toman todos los partidos que se han jugado en la NFL, absolutamente todos los partidos, los que fueron palizas, los que fueron cerrados, los que eran entre equipos divisionales, Andrés, los que eran entre rivales de conferencia, todos, 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 todos. Poquito más del 14 por ciento han terminado por tres puntos y prácticamente el 10 por ciento, 9.89 han terminado por una diferencia de siete puntos. Me estás diciendo que si juntas el 3 y el 7, estamos hablando de poco más de 20 por ciento. Poco más del 24 por ciento de los partidos de NFL desde 2003 terminan en tres o en siete puntos. Voy incluso un poquito más lejos, Andrés, y eso habla mucho de lo cerrado que puede ser la liga. El 53 por ciento de los partidos que se han disputado desde 2003, estamos hablando ya de más de 20 años, se han definido máximo por ocho puntos. ¿Cómo impacta esto en el mundo de las apuestas? Justamente, como ustedes saben, cuando se hace un spread, pues ellos nos dicen, a ver, el spread es 49ers menos dos y medio. Eso quiere decir que si le apuestas a los 49ers tienen que ganar por tres o más. Entonces, cuando hablas del 3 y el 7, se vuelven mucho más críticos a la hora de apostar, Rich, porque no es lo mismo si tú me dices 49ers menos dos y medio, que si me dices 49ers menos tres y medio. Y no es la misma diferencia que si me dices 49ers cuatro y medio o cinco y medio. Sí, entonces básicamente es si tú vas a apostar favoritos, entonces pues busca que siempre queden por abajo de estos números clave, por abajo del 3 o por abajo del 7. Si vas a apostar underdogs o no favoritos, entonces busca que siempre estén arriba del 3 o arriba del 7. Y Andrés, pues de preferencia, yo creo que nos gusta mucho acá en la mesa apuesta. Imagínate eso, si tú tienes un no favorito por más de ocho puntos, sin importar las circunstancias, la historia nos dice que tenemos que voltear a verlo. Porque si te digo que sin importar cómo es la combinación de enfrentamientos, 53% de las veces se define por máximo ocho puntos. Y yo te digo que tú tienes un equipo que puede perder hasta por 10. Pues va a costar trabajo porque seguramente es un equipo malo, pero la historia nos dice que por ahí podríamos encontrar apuestas de valor. La conclusión es que en la NFL normalmente tienden a agarrar equipos no favoritos si se los dan por 8 a 10. Digo, obviamente hay que estudiar cada partido. Y fíjense mucho en el 3 y el 7 cuando la diferencia en la línea está entre el 3 y el 4 o el 7 y el 8. Sí, cuando vayan a tomar favoritos procuren que no cruce esa línea de 3 o de 7 o estén muy conscientes de eso, porque cambia por completo el resultado y la expectativa del partido. Venga Andrés, listo. Bueno, pues después de la escuelita, vámonos a nuestro menú de apuestas. Ya lo saben, los partidos, los pronósticos favoritos que tenemos para este fin de semana. Nos arrancamos con la entrada, Andrés. De entrada vamos a hablar del regreso de la Liga MX. Este fin de semana comienza otra vez la Liga MX. Tenemos la apertura 2024. Más que meternos en los partidos de esta primera semana, porque creo que en cualquier liga siempre apostar la primera semana tiene sus riesgos. Hay cierta incertidumbre. Hay muchas cosas que no conocemos. ¿Qué te parece si brevemente, con la óptica de apuestas, platicamos de a quién vemos para campeón de este próximo torneo en la Liga MX? Lo primero que quisiera platicarles antes de empezar a platicar específicamente de la Liga MX es que es una apuesta futura. Es una apuesta diferente a lo que a lo mejor muchos de ustedes conocen. Vamos a jugarle, Rich, en vez de a un partido específico y quién gana, vamos a jugarle a quién gana el torneo, el que lo suda 2024. Entonces, ¿qué hace el casino? Usted da unas líneas obviamente mucho, mucho más grandes en donde a lo mejor te pagan 20 a 1 para atinarle al campeón, Rich. Sí, y eso aplica para cualquier deporte. Estás apostando a quién va a ser campeón del Super Bowl, quién va a ganar el Mundial, quién va a ser el campeón de la NBA. Hay un montón de cosas. Simplemente son cosas que no se definen de inmediato, sino como lo dice el nombre, pues va a ser en el futuro. En el caso de la Liga MX, Andrés, te digo rapidísimo, ¿quiénes son los cinco equipos, según los casinos, favoritos para llevarse este próximo torneo? Número uno, el campeón defensor, el América, que te paga más 250, o eso significa 2.5 a 1. Quisiera poner un paréntesis. Ustedes, imagínense lo difícil que es atinarle año con año, Rich, a quién va a ganar cualquier torneo de cualquier liga. Es muy difícil. Entonces, que me den el Club América en 250, que me paguen 25, no, es 2.5 a 1, perdón, es muy poco para el valor que te dan, porque normalmente estamos hablando de 20 a 1, 30 a 1. Eso es algo que podríamos decir. Sí, con justa razón, el América es el favorito al título, es el campeón defensor. La pregunta es si ese pago es proporcional al riesgo que tú correrías. Exactamente. Tú lo dijiste mejor que yo. Yo creo que ahorita iríamos a ese punto. Mucho de lo que pasa en el mundo de las apuestas futuras es que no siempre o no necesariamente se trata de adivinar o pronosticar quién va a ser el campeón, sino quién está subvalorado por el mercado y entonces te ofrecen un pago muy alto, un pago que no corresponde a la realidad, sino está por encima y después tú puedes sacarle un beneficio a eso. Vamos a repasar rapidísimo. Entonces te decía antes los cinco primeros, después me dices quién es tu gallo y regresamos en el tema del valor. A lo mejor me meto a la madre. Entonces decíamos América favorito número uno pagándote más 250 o 2.5 a 1 Tigres. Segundo lugar pagando más 400, 4 a 1 Monterrey. Tercer lugar más 600 significa 6 a 1. Cuarto lugar Monterrey. No, perdón Chivas 10 a 1 y el quinto lugar el Toluca 14 a 1. Esos son los cinco favoritos de las casas de apuestas para coronarse en la apertura 2024. Justo Rich. A mí el que me atrae va mucho más atrás que los favoritos. Está lejos de top 5. Yo voy a tomar esta vez al Cruz Azul, al Cruz Azul en 2,700, quiere decir 27 a 1. Ajá. ¿No? Es un pago súper bueno por el valor que me están dando. Yo sé, voy a generar muchas mentadas de madre, me van a decir, ¿cómo? Pero es un equipo malo. Sí, pero se trata del... Ya pasó el cometa. O sea, ese es una vez cada 40 años, Andrés. Acuérdense que se trata del valor que yo veo contra lo proporcional y lo estadístico a lo que me da el casino. Yo creo que el Cruz Azul es muy fácil que se meta a la liguilla. ¿Crees que eso puede ser o no? No sé si tan fácil, pero vamos a para avanzar. El Cruz Azul está más veces en la liguilla que no. De las que no. De acuerdo. De acuerdo. Ya con que se meta a la liguilla, yo ya tengo valor con mi apuesta, porque me estás diciendo que con mil pesos me van a pagar 27 mil pesos si llegara el Cruz Azul a ganar el campeonato. Entonces yo tengo la oportunidad. Si el Cruz Azul se, no sé, se enfrenta en la primera ronda al Atlas, pues de jugarle al Atlas, no sé, cinco mil pesitos, dos mil pesitos, porque yo ya tengo, entre comillas, 27 mil pesos en la bolsa. Puedo jugarle en contra a los equipos y asegurar una ganancia. ¿Cómo ves? Mucha de la estrategia cuando juegas a este tema de futuras es eso. Es ok, mi ganancia hipotética, esta Andrés sería de 28 mil pesos. Entonces, ¿qué hace? Pues empieza a apostarle al contrario, donde va reduciendo el pago final, pero asegura una ganancia. Exacto. en principio yo estoy de acuerdo con eso. Sabes, como que siempre vale la pena un pago elevado. No que pienses que va a ser campeón, pero el hecho que llegue lejos y eso en cualquier torneo, cualquier deporte, al final te va a permitir jugarle en contra y pase lo que pase, asegurar una ganancia. Entonces, esa sí es una estrategia. Yo la verdad no me voy a ir con pagos tan grandes. Yo me quedo con los Tigres. Ok, 400 más 400. Sé que no es el pago más elevado, pero hicieron la contratación más importante para este torneo. El argentino, el argentino, aquí está Juan Bruneta, procedente de Santos, que Andrés, torneo anterior, 10 goles, 11 asistencias. Me parece que fue el futbolista más productivo del torneo anterior. Aplica esta de que el fútbol no es justo, los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres. Y si de por sí ya era un equipo que estaba, que se quedó a 30 minutos de amarrar los tiempos ex, los tiros penales para ser campeón y ahora se fortalece. Eso me encanta. Aunque el pago a primera vista no parezca tan atractivo como el de Andrés, la lógica es similar. Yo no tenía, por supuesto que Tigres va a estar en la liguilla. Por supuesto. Yo voy un paso más adelante. Yo estoy seguro que Tigres va a estar en semifinales. En semifinales como mínimo. Como mínimo. Yo no tengo que preocuparme por ese boleto en semifinales. Ricardo no tiene que jugar en contra en ningún lugar más que a lo mejor en semifinales. Y chance ni ahí. Esa es la expectativa. Que lleguemos a semifinales y yo tenga en la bolsa un boleto de Tigres ganando con 4 a 1. Y entonces ahí pueda ver cómo empiezo a negociar para asegurar esa ganancia al final. Exactamente. Bueno, venga, pues una entrada un poquito más larga, un poquito más sustentiva, pero esperemos que haya sido de mucha utilidad para todos. Andrés, lo decíamos, tenemos playoffs, entonces de aquí solo conocemos eso. Vámonos con la ensalada. Partido de playoffs de esta semana. Los jefes de Kansas City o Kansas City Chiefs, como les guste decirles, contra los Miami Dolphins. ¿Cómo ves este partido? Rich, este partido lo pusimos en la ensalada justo porque pensamos que a lo mejor, digo, en los nombres, pues oye muy padre. Dolphins contra Chiefs, partido muy espectacular, pero el clima y el lugar donde se va a jugar podría darle un factor, podría quitarle un poco del espectáculo a este partido. Y ahorita les explico por qué. Entonces, por eso fue la ensalada, porque creemos que eso va a ser el más nutritivo. El juego, este será el juego más frío. Inclusive podría ser hasta de la historia. ¿Tú sabías eso? Híjole, de la historia. Podría ser por el sentimiento. Ahorita les explico la sensación térmica. Podría llegar a menos 26. Al menos estará en el top 5. Eso te lo aseguro. Yo creo que no tengo la lista aquí de los juegos más fríos de la historia, pero hay que hacer la diferencia que muchas veces no tiene que estar nevando durísimo. No tiene que haber así dos metros de nieve en el campo para que sea frío. Hay veces que más bien el viento es lo que trae ese factor. Puede no caer nieve y está soplando una helada. Ahí es donde verdaderamente se siente. Y justo es el tema en este partido. El tema principal es que se espera de menos 13 a menos 15 grados, con sensación térmica de menos 26 y vientos fuertes. Entonces va a estar heavy duty el frío. Y creemos, bueno, al menos creo yo, Rich, ya darás tu opinión, que eso le va a afectar al coreback de los Miami Dolphins, más que al coreback de los Kansas City Chiefs. Tuak Tawelo jugó high school en Hawaii. Y en college fue en Alabama, que no es el lugar más frío del mundo. Entonces el único juego, bueno, el juego más frío que ha jugado tú en su carrera fue de menos 3 grados centígrados y lo perdió. Y creo que será un factor importante eso. Otro factor todavía más importante, los Chiefs es uno de los equipos más sanos en todos los play-offs, ¿no? Prácticamente no tienen lesiones. Mientras el rival, los Dolphins, están atascados de lesiones, señoras y señores, en todas las unidades que ustedes me digan. Entonces sumamos esos dos factores. Y agrego que los Chiefs son segundo lugar de toda la NFL en puntos por partido permitidos y segundo lugar en presiones al coreback contrario. Entonces van a estar presionando a Tua y no van a dejar avanzar el balón a los Dolphins. Yo no veo otra más que escoger a los Chiefs en este caso. En menos 4 es la línea, o sea que tienen que ganar los Chiefs por 5 o más puntos. Cruza ese número clave del que hablábamos al inicio del programa. Exactamente, eso no es lo ideal. No es lo ideal, pero yo me imagino, Andrés, que si estás en este pronóstico, es porque tú tienes confianza que Kansas City va a ganar al menos por 7. Yo creo que va a ganar por 10 o más. Y pasa lo mismo, aunque la línea de ese menos 4 es muy inusual, es poco común que un partido de NFL termine por 5 puntos, por 6 es un poquito más, pero tampoco es el resultado más frecuente. Entonces Andrés sería ya hasta el menos 7. ¿Tú te quedas de lado con mi resultado o le entras? Yo me quedo de lado con el resultado, porque si bien coincido que son condiciones adversas, el clima, los intangibles para Miami, esta línea me parece que a veces es más, más grande y castigada. Sabes? Es que pasa si estos equipos estuvieran sanos. No quiero ignorar el factor de las lesiones, pero si los equipos estuvieran sanos, aunque el partido fuera en Kansas City, Miami me parece un mejor equipo. Ok, entonces vamos a ver qué tanto pesa el tema de las lesiones. Vamos al siguiente partido de playoffs, Andrés. Vámonos a nuestro plato fuerte. Los Green Bay Packers frente a los Dallas Cowboys. Andrés, ¿tú crees que los Cowboys todavía sean el equipo más popular de México? Sin duda. Entre los 49ers y los Cowboys, yo pensé que por ahí los Patriots todavía los Patriots, aunque varios villamelones se fueron con Tom Brady, todavía tienen una fanaticada bastante. Y obviamente los Steelers. Espérame, tú ni yo. Los Steelers. Los Steelers. Ahí está. Bueno, venga. Por acá tenemos un Steeler. Dallas es favorito por siete y medio. Misma historia, Andrés, no me atrevo a pronosticar una sorpresa de los Cowboys, pero más de un touchdown me parece muchísimo. Más de una sorpresa de los Packers. De los Packers, pero tiene razón. creo que Dallas va a sufrir, es un partido cerrado, que es un partido que se define al final y lo pueden ganar los Cowboys, pero siete puntos son muchos para una ofensiva de Green Bay, Andrés, que ha lucido extraordinaria. Esa es la realidad. Hemos hablado mucho de lo poderosos que han sido los Cowboys jugando de locales, pero Andrés, cuando ves sus rivales, la realidad es que han sido abajo del promedio, enfrentamientos los divisionales frente a Giants, frente a los Commanders. La verdad es que no me ofrece el historial de Dallas mucha competencia. Creo que esta va a ser la ofensiva más completa que hayan enfrentado jugando como locales, con algunas excepciones. El caso de los Lions, pero ese partido lo debieron perder. Sí. El caso de los Seahawks, tal vez, puede ser similar. Y estuvo peleado. Estuvo muy cerrado. Estuvo peleado, sí. Y por ahí a lo mejor los Eagles, pero pues ya estaban en caída libre. Estaban en picadas, estaban en autodestrucción. Exactamente. Entonces, creo que va a ser un partido de ida y vuelta. Jordan Love lo ha hecho muy bien como coreback titular de los Packers. Andrés, Dallas va a anotar sus puntos. No se trata, esto no va a desaparecer a Doug Prescott, no va a ser un partido tan complicado para los Cowboys, pero no creo que logren nulificar lo suficiente a Green Bay para, otra vez, sacar esta diferencia de más de siete puntos. Si nos vamos otra vez al tema estadístico de probabilidad de resultados de la NFL, el tener tú un favorito de siete y medio como son los Cowboys. Entre ellos. Pero es que significa que tú piensas que van a ganar al menos por diez, porque ganar por ocho y por nueve no son resultados nada comunes en la NFL. Exactamente. Entonces, compro ese valor y yo me quedo con Packers en más siete y medio, que significa que Green Bay puede ganar y puede perder por máximo siete puntos y nosotros cobramos nuestra apuesta. Pues sí requiere mucho valor, la verdad. Mis respetos. Yo me quedo un poquito del lado de ese de ese pick porque yo creo que los Cabos en casa ocho cero seis y seis y dos contra el expreso, o sea, contra el número que ya saben. Y bueno, Dallas es la ofensiva número uno en puntos en partido en casa por bastante a la segunda o dos. Yo me quedo del lado. Me compro tu narrativa, pero en este lugar no participo. Cerramos con el postre, Andrés, Los Ángeles Rams frente a los Detroit Lions. ¿Qué opinas de este encuentro? ¿Qué te gusta a ti en este partido? Interesantísimo partido porque, a ver, les cuento que aquí, más allá de las apuestas, hay una narrativa padrísima que es, está, estos dos equipos cambiaron de coreback uno con el otro en algún momento hace como dos años, tres años. Tres años, sí, más o menos. O sea, Stafford, que estaba en los Lions, se fue a los Rams y Goff se fue a los Lions de los Rams. Entonces, está este factor revancha para, para ambos corebacks, lo cual se me hace interesantísimo. El no favorito, en este caso son los Rams, que son los visitantes. Yo creo que hay otro punto clave importantísimo, Rich, que es el caso de Sam Laporta. Es el ala cerrada titular, novato, novato, pero, pues tú me lo dijiste en otros espacios, podríamos decir que fue uno de los mejores Titans, de este año, ¿no? Correcto. Ya prácticamente es un hecho que no va a jugar y es, era la segunda mejor opción en recepción, bueno, en el juego aéreo, ¿no? Y una de las mejores opciones bloqueando también para el juego terrestre, creo que eso va a afectar lo suficiente. Los Rams han mejorado para defender la carrera, que era una de sus debilidades importantes, empezando el año Rich, y esa es obviamente una de las fortalezas de los Lions, pero si nos metemos Rich solo a ver las ventajas de ambos equipos, o sea, hablar de qué equipo tiene la ventaja en cada una de las unidades, para mí, los Rams tienen la ventaja en coreback, la ventaja en head coach, la ventaja en jugadores de skill, o sea, en receptores, alas cerradas, corredores, y, pues, la ventaja en coacheo, ¿no? Entonces, encima me dan tres puntos, ya lo dijiste, un número clave, me gustan los Rams como underdogs en este partido de playoffs, en un lugar en el que no le da miedo jugar a Stafford, porque jugó ahí, ¿cuántos? ¿10 años? ¿12 años? Sí, pues, hizo su carrera en Detroit, debe sentirse como en casa, hay una relación muy cercana con el público, con seguramente mucha gente todavía de, si no del staff de coacheo, pero sí, digamos, de la gente operativa, ¿no? Dentro del equipo, va a ser un partido con los ánimos y los sentimientos a flor de piel, dirían. Exactamente. Como dato final, para cerrar el tema, en los playoffs tenemos muchos menos partidos de lo que tenemos en una semana normal de NFL. ¿Qué significa eso? Hay menos opciones de dónde escoger para apostar. Por supuesto. Y que significa. Seamos más cautelosos, ¿no? Porque es más difícil, es una realidad, ¿sabes? No, no pequemos de soberbios, seamos más humildes y reconozcamos que en playoffs siempre va a ser más difícil apostar. Va a ser más divertido. Sí. Pero definitivamente va a ser un poquito más difícil, creo Andrés. Lizo. Este, pues pasamos a la sección ¿Qué menos me gusta? La que menos te gusta. ¿Por qué? Porque será año nuevo. Yo siempre pierdo. Año nuevo, oportunidades nuevas. Vámonos a nuestro digestivo. Andrés y yo, un par de retos de caballeros, par de una sana competencia nada más entre tú y yo. Por lo general, a ver quién sabe más de deportes, quién es más vivo, más perspicaz. ¿Qué me tienes preparado para? ¿Quieres que yo empiece? Ah, gracias por darme ese honor. Dicen por ahí, pichón saca, entonces vamos a hacer. Pues hablando de pichón saca, justo le diste en el clavo, vamos a hablar de refranes mexicanos. Ok. Yo te voy a dar cinco, la primera parte de cinco refranes mexicanos y tú lo vas a complementar. Ok, tú me vas a dar la segunda parte de esa frase. ¿Cuántos de esos son albures, Andrés? Ninguno. Porque acuérdate que este es así. No, esto es serio. Es un programa familiar. Esto es serio. Ninguno. Ninguno. Vamos a empezar facilito. Ok. Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Ok, bien. Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Eso. Bien, vamos bien, vamos bien. A falta de amor, esto está más difícil. A falta de amor. Miren la cara que pongo aquí. No tengo idea. A ver, soplen. No se la saben. Mi abuelita, déjale hablar a mi abuelita. Exacto. Yo creo que ella, si me tomo la llamada, ella se lo puede saber. Aquí en vivo, ¿no? Casi. Unos tacos al pastor. No, ese se lo acaba de inventar, ese refrán de las lomas. Te lo perdono. De las lomas. Te lo perdono. El que parte y reparte. Se queda con la mayor parte. Ok. Con la mejor parte. Con la mejor parte. A darle qué. Ese sí es famoso. A darle, ya dijiste que no había nada. No hay nada, no hay nada. A darle qué es. No sé, no tengo idea. Mole de olla. ¿Cómo es el refrán completo? A darle qué es mole de olla. A darle qué es mole de olla. ¿Nunca lo habías escuchado? Quisiera decir que me falta barrio, pero creo que más bien. Sí se lo sabían ustedes, ¿no? Claro. O sea, ahí está. Refranes mexicanos para arrancar este 2024. ¿No? En familia, en fiestas, así. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Se los van a, va a estar muy contentos con ustedes. Bueno, pues voy yo. Decíamos, Andrés, la temática de este programa fueron los playoffs de la NFL. No va a ser la excepción. Andrés, este va a ser más bien un tema de tiempo, porque son muchas respuestas. Necesito que me ayudes. Vamos a platicar, ¿no? Te voy a ir diciendo, uno a uno, los equipos de playoffs de este año, y me tienes que decir quién fue el último coreback que ganó un partido de playoffs para este equipo. Ok. Ahí vemos, ahí está la referencia para la imagen. Hay algunos muy sencillos, Andrés, ¿no? Dejemos, si quieres, ahorita afuera a Baltimore y a San Francisco, que descansan esta semana. Ok. Filadelfia. Fue apenas el año pasado. Vamos a empezar con el año pasado. Jalen Hurts. Jalen Hurts. O sea, puede ser el mismo coreback. sí, es el último coreback que ha ganado. Yo pensé que la coreback anterior. No, el último. Si es el actual, genial. Ok. En Los Ángeles Rams. En Los Ángeles, Matthew Stafford. Matthew Stafford. En los Kansas City Chiefs. Matt Holmes. Matt Holmes. ¿Qué más vemos por ahí? Vamos a hacer... Los Browns. En los Browns. Fue Baker Mayfield. Baker Mayfield, muy bien. En los Houston Texans, ya aprovechando que estamos ahí. Supongo que Watson. De Sean Watson, bien, bien, Andrés, ya sabía que esto era lo tuyo. Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady. Tom Brady, está muy bien. Estoy dejando los difíciles para el final. Los Steelers, Pittsburgh Steelers. Rutlis Berger. Rutlis Berger. Los Bills de Buffalo. Josh Allen. Josh Allen. Perfecto. Los Dallas Cowboys. Dak Prescott. Te falta uno, Andrés. Lo estoy dejando, bro. Los Leones de Detroit. No, es cierto, faltan dos. Primero, los Miami Dolphins. Los Dolphins. Híjole, ese es... Vamos a dar pistas porque son los difíciles. Estamos hablando del año 2000. Desde el año 2000, los Dolphins no ganan un partido... ¿No es Dan Marino? No es Dan Marino. Es posterior a Dan Marino. ¿Pennington? Antes de Pennington. Híjole, ese sí está fuerte. Entre Marino y Pennington, no me acuerdo ni que hayan llegado a playoffs. El señor... ¿Cool Pepper? No, el señor Jay Fidler. Ok, estaba muy difícil. No, estaba muy difícil. Estaba muy difícil. Y te va todavía una más difícil, pero nada más para que completemos. La última vez que los Leones de Detroit ganaron un partido de playoffs, ¿90 y algo? 1992. Es la única victoria... En playoffs. De Sanders. Sí. Desde 1962. Fue el Corabac de Sanders. Y lo ubico físicamente, pero no me acuerdo su nombre. Bueno, pues es un señor que se llama Eric Kramer. Eric Kramer, sí, Eric Kramer. Andrés, 10 de 12. La verdad, lo hiciste extraordinario. Mis respetos. Ves como ya... Con la palomita. Año nuevo, oportunidades nuevas, digestivos nuevos. Felicidades al señor Andrés Hornelas. Y pues querido Andrés, con esto terminamos, con esto nos despedimos. Listo, pues acuérdense de seguirnos, de seguirnos en todas las redes sociales, Abejorro Media. ¿Qué más, Rich? Ustedes suscriban, que activen notificaciones, likes a este video. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Mucha suerte, mucho éxito en sus apuestas, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.